¡Padre! Si esta copa no puede ser alejada de mí, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? ¿Así contestas a su sacerdote? Si he faltado al hablar, pues tranquilo. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? ¿No tienes nada que responder? Guardia, traes a los dos testigos que toman en evidencia este impostor. ¿Cuál es tu testimonio contra este hombre? No he dicho decir que destruiría el templo y que reconstruiría otro no hecho por hombres. Se cree que está por encima de la ley. Yo te conjuro, te conjuro por el nombre del Dios vivo a que nos digas y tú, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Vosotros lo decís, yo soy, y un día veréis al Hijo del Hombre estar sentado a la derecha del Todopoderoso. Gracias. 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 Gracias.